Música Llorando se fue y me dejó solo sin tu amor Llorando se fue y me dejó solo sin tu amor Sol estará recordando ese amor que el tiempo no puede borrar Sol estará recordando ese amor que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día nos tuvo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos tuvo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos tuvo cuidar Música Llorando estará recordando el amor que un día nos tuvo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos tuvo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos tuvo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos tuvo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día CASA Llorando estará recordando tu punto trajo Llorando estará recordando el amor que сознan火 Gracias por ver el video.